Hola, hola, hola creativos y por acá nuevamente Marc de Gallardo Campos y estamos justo a la mitad del Helmut Monkemeyer, estamos en el capítulo 8. Sí, bueno, aquí estamos nuevamente con cómo tocar o dar clase de flauta dulce. Y este capítulo 8 nos vamos a introducir en la segunda octava, ya en el episodio anterior hablábamos del fa sostenido abajo, entonces empezamos a hablar ahora del fa sostenido arriba. Este capítulo que va del 74 al 81, te va de bruces de una vez a lo que es el fa sostenido y lecciones con corchet y todo lo demás. Yo particularmente recomiendo, después que ya domina el fa sostenido, que vamos a pasar al fa sostenido de la octava, hagamos este ejercicio. Yo no tengo flauta en digitación alemana, estoy bajando el dedo acá para tener como un apoyo, ¿ok? La flauta de digitación alemana, aquí es donde va a venir la complicación y de por qué muchos flautistas hacemos mucho, mucho hincapié en que utilicen flauta de digitación barroca. Porque resulta y acontece que la digitación alemana, el fa sostenido es de esta forma, miren. Y esa forma de digitación causa que cuando tengamos que hacer pasajes rápidos, el dedo un chiquito falle, sobre todo en esa octava. Y suenan cosas espantosas. Tengo estudiantes que, bueno, sus papás le compraron desde un principio flauta de digitación alemana. Y hoy día están sufriendo, ya se han adaptado, pero pasaron por un proceso de adaptación bastante, digamos que doloroso y bien sufrido. Y, concha, la idea no es que el chamo pase trabajo. Todo lo contrario, nosotros deberíamos darle herramientas. Muchos creen que es que enseñar el fa barroco en un principio fastidioso y el chico automático porque tanto en oboe, en clarinete, en flauta transversa, uno por naturaleza hace do. ¿Ok? Pero nada cuesta. Si después vamos a tener facilidad y además llega un punto en que uno toca rápido esta posición y esta posición, o sea que eso no tiene complicación. Entonces, bueno, una vez que ya haces tu ejercicio de adaptación al fa sostenido con redondas y después con blancas y después con negras, ahí sí, yo les recomiendo entrarle de lleno a esta lección 74. Voy con las lecciones. ¡Gracias! 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 El ejercicio 76 me resulta bastante interesante sobre todo para lo que es la flexibilidad del pulgar en el portavoz. Ya tengo un poquito largo el pulgar del portavoz y eso causa que hinque la flauta y me cueste un poco, ¿no? Hay que tenerlo bien bien cortito. Ahorita yo estoy mala conducta pero con M mayúscula. Eso es bueno. Continuamos por acá la lección 77. ¡Gracias! 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 una pequeña síncopa que se produce por el desplazamiento del del acento que siempre les digo cuando estamos trabajando con los chamos no le den el concepto díganle cómo suena háganlo junto con ellos y cuando ellos asimilen el ritmo entonces ustedes ahí le introduce la elección porque recuerden que él no pueden llenar chico de teorías hasta que él no comprenda la práctica es mejor ir de lo práctico a lo a lo teórico después y desglosarle y él va a entender mejor la teoría porque ya lo tiene internalizado y concientizado o inconscientizado no sé cómo llamarlo en este sentido que voy con la 84 pendiente hay alteraciones accidentales y este y digo pendiente con las alteraciones accidentales porque visualmente a veces no las procesamos pasamos de largo de ellas y bueno entonces sucede que se nos dejó a mí me pasa y bueno entonces el y bueno como es costumbre ya en el Helmut Monkemeyer para los que tienen rato viéndonos vienen las lecciones que son dúos, canciones y que pueden funcionar para un recital o una muestra académica de tu trabajo profesional esto es el Montañes Regalados es de Cataluña muchas de las canciones que aparecen en esta versión en español son de Galicia, de Cataluña, de España, de Navarra de esa zona española la versión francesa tiene muchas melodías francesas y la versión italiana y la alemana tiene melodías que están contextualizadas del país del idioma de origen del idioma en el que fue traducido yo tengo la versión en alemán y la versión en alemán tiene algunas canciones alemanas y algunas canciones francesas ahorita voy como siempre a parar para grabarles el minueto y bueno, ya regresé ya grabé la flauta del minueto del ritornello bueno, voy a presentarlos en pantalla dividida y también voy a compartir el ritornello en mi Instagram porque además es una pieza muy especial quisiera presentar el video de mis estudiantes mis primeros estudiantes de flauta de pico porque es una pieza especial con esta pieza ellos se graduaron de soprano fue su pieza de concierto de graduación pero no tengo el video o creo que sí lo tengo pero no me gustó la calidad del video no recuerdo cuál es el asunto con el video si el video aparece después de yo haber dicho esto es porque lo conseguí y está en muy buena calidad si no aparece después de dicho esto va a aparecer yo tocando el ritornello así que quédense con la duda y después de minueto viene el ritornello y saben ¡Gracias! 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 Entonces bueno ahora el ritornello veamos entonces quién lo está tocando si yo o mis estudiantes Música Y bueno, bueno, esto ha sido todo por la tarde-noche de hoy. Gracias por haberme acompañado a explorar el capítulo número 8 del Helmut Monkemeyer. Para mí ha sido un placer inmenso estar compartiendo contigo este conocimiento, un conocimiento que no puede estar oculto al mundo. Debemos desmentir, desmitificar la imagen de la flauta de pico. Podemos hacer música bella, hermosa, interesante, agradable y de muchas formas con nuestra querida flauta dulce, flauta de pico, flauta barroca, como sea que se llame en el país donde te encuentres y es donde me estés siguiendo y viendo. Entonces, bueno, nada, suscríbete, comparte, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando esté publicado un nuevo episodio o uno de mis conciertos de los días jueves. Recuerden que si me retraso un poquito puede ser por problemas de conexión o compromisos laborales con la orquesta de flautas. Les voy a dejar también en la cajita de información el enlace a la orquesta de flautas para que disfruten parte del contenido que hemos venido desarrollando. Por ahí viene una sorpresita con el cuarteto de flautas dulces de Villa de Cura. No les quiero adelantar nada, no sé cuándo va a salir. A lo mejor cuando estén viendo esto ya salió y si ya salió entonces debe estar en la cajita de información. Así que acércate a ver ese video si es que ya salió. Bueno, no digo más nada, nos vemos dentro de 15 días. Quizás un poquito más, pero qué sé yo, 15, 17 días, lo que sea que me tarde a hacer la edición. Y nada, los quiero mucho. Un abrazo fraterno desde Venezuela. Y recuerden las hadas existen, yo soy una de ellas. Compartan. Bye.